Cartelera cultural, documentales, entrevistas y espectáculos, bajo la conducción de Jorge Yatacu Muñoz, esto es Cartelera Cultural La mamacha candelaria, mamita canticha, mamá candy, entre otros nombres populares, es la patrona de la ciudad de Puno Y está asociada a la Pachamama, culto a la tierra, el lago Titicaca, las minas y el trueno Además de simbolizar la pureza y la fertilidad, en ella convergen también las esperanzas de los desvalidos y la tenaz fe de los creyentes Ha llegado el día esperado ansiosamente por todos, es el 2 de febrero, la fecha principal e inaugural de la fiesta Donde se manifiesta en pleno la religiosidad de la devoción de los jumeños por la Virgen En esta ocasión, la mamacha es paseada en andas por la ciudad Llaman la atención los concursos de danzas que convocan a grupos de bailes autóctonos o sicuris Provenientes en su mayoría de las afueras de Puno Esta celebración del mes de febrero de cada año Y que representa la más grande e importante manifestación cultural, musical y dancística del Perú Dura 18 días y se presentan más de 200 danzas En estos días se juntan hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños que no cesan de bailar para la Virgen Agradeciéndole así los beneficios y milagros que le permiten seguir viviendo En esta fiesta sin igual, la ciudad entera se une en regocijo y un mar de color mística y danza Ante el mudo testigo principal como son las frías y tranquilas agua del majestuoso lago Titicaca Las novenas se realizan 8 días antes de la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria Se inician el 24 de enero y culminan el 31 del mismo mes Paralelamente a ello, en el Estadio Enrique Torres Belón de la ciudad de Puno Es el escenario más grande del concurso de danzas autóctonas y danzas de luces Donde participan un estimado de 70 conjuntos de diferentes poblados, comunidades, distritos y provincias del departamento Quienes también danzan a la patrona de Puno Conforme culmina su participación en el monumental Torres Belón Los conjuntos van saliendo rumbo al Santuario de la Virgen para saludar a la mamita Candelaria Mostrando el colorido, gracia y alegría de entre sus danzas Entre la multitud, quienes admiran la belleza de sus trajes y su danza Entre ellas tenemos las Diabladas, Reyes Morenos, Reyes Caporales, Morenadas, Huacahuaca, Sicuris, Doctorcitos, Cuyaguadas, Llameradas, Tincus Entre otros que engalanan la veneración La octava de la festividad de la Virgen de la Candelaria Propiamente dicha se realiza siempre un domingo Cuando el acto principal es la misa Acto litúrgico de reflexión cristiana para todos los puneños La procesión se inicia a las 2 de la tarde Recorriendo las principales calles de la ciudad Estas actividades están a cargo de los alferados de la octava Acompañados por los devotos e integrantes de los conjuntos El día anterior a la veneración, el pueblo coge y asegura lugares para presenciar La gran parada que se realiza en honor a la Virgen de la Candelaria El día lunes, directivos de la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno Autoridades eclesiásticas, civiles, militares y políticas Que congregan en el atrio del santuario Al mismo tiempo, el pueblo se vuelca a las calles Para apreciar el paso de los conjuntos Que danzan al compás de las bandas que engalanan la veneración Al día siguiente comienza el Carcharpari Que consiste en realizar una misa de despedida En el santuario de la Virgen de la Candelaria Posteriormente concurrir al local institucional Y luego adquirir compromisos para el próximo año Y se prolonga por 8 a 10 días El Carcharpari quiere decir que el conjunto no volverá a reunirse Sino en el año siguiente en que reanudarán sus afanes Para volver a danzar con su mejor homenaje a la Virgen de la Candelaria Cartelera cultural Documentales Entrevistas y espectáculos Bajo la conducción de Jorge Yataco Muñoz Esto es Cartelera Cultural